bueno amigos en este video voy a hacer el otro elemento que he pendiente de hacer elemento de que es este es el A180 barrera de seguridad tipo A180 en Revit igual lo mismo igual estoy haciendo estos videos por practicar mas que todo lo que no se practica se olvida entonces toca trabajarle es aqui lo mismo mas que todo es como para no llevar un control de lo que uno hace no se bien como se compartirles a ustedes tambien entonces nada están las mismas descripciones todo es sencillito es una instrucción y se sale lo bueno de estos elementos es que sirvan para para unas vías para unas cosas reales pues nos quede ya el elemento hecho y ya podemos después manejarlo en un proyecto real y nos quede pues bien si era este creo que estoy mal a mirar este es el A180 si si A180 estamos bien entonces aqui lo que hay que hacer es escalar esto siempre me gusta tomar las referencias de zona horizontal pero pues cuando no se puede pues toca en vertical en este caso si se puede entonces pues esta bien ubicamos esto aca uno puede trabajar como decía las referencias todo las líneas de referencia todo para que nos quede bien pero pues cuando no se no hay pues toca hacerlas o algo aquí dice que tiene 150 entonces mas o menos 75 sería acá entonces toca sacarlas es que cuando ya y después ya se modela entonces ahí se va anclando y y nos ya nos empieza es que toca antes de hacer de todo eso sacarse los planos de referencia bien 150 aunque 75 bien hechos para que pero no siempre coincide en este caso si esta bien oye este no tiene aligeramiento le faltaba macizo como el otro siempre va a bajarse estos elementos aca para que nos quede bien tiene como una proyección ahí seguro para que le dan reorden si entonces ya aquí no es mas sino sino hacerse la instrucción y y ya y gozársela que esa es la idea de este este programa que es tan bueno y tan agradecido pues en unas cosas y otras cosas es como bien tedioso no se las últimas versiones la 2015 como las estaban manejando si si porque no lo he trabajado en la 2015 esto toca hacerlo en una sola para que no se nos vea así toca hacerlo es un arco no pero ahí estaría linea arco que ahí estaría bien porque lo podemos manejar como una curva pero entonces pues en este sentido podría ser así podría ser así entonces verificar las medidas y ver que si estemos bien en este sentido estándar podemos trabajar con las dimensiones nominales que es mejor o sea sería hasta 80 375 1000 de alto dice ah no 800 y 1000 de largo tiene alto 800 y 1000 de largo sería hasta acá si siempre ya que uno ya lo tiene bien ya hecho puede manejarse aquí ya la la referencia la 772 ahorita lo arreglamos ah bueno falta hacer esto entonces hagámoslo primero entonces hagámoslo primero antes de hacer la otra que va hasta acá también se le puede manejar su reference plane eso toca hacerlo antes no pero siempre tengo la maña ahí lo hago después entonces entonces siempre es mejor que lo hagan antes de de hacer la instrucción que manden la las referencias ya faltaría este pero bueno esta si es una instrucción simple que es manejando así siempre para verificar que si el hueco esté entonces ahí está que se nos haya generado el que se nos haya generado el siempre hay que tener cuidado ahí que no se nos mueva que estos ya son adicionales que uno le puede ir generando Que este es el... se me olvidó el nombre Ah, un resuelto compactado Y... esto ya sería una base en concreto En... no, en piedra Piedra de río Es que tampoco esos materiales están, ¿no? Bueno, seguimos acá Entonces lo que nos falta ya es los materiales Entonces pues ya los genere Y a cada uno pues se le asigna Lo que se necesita Y en este proyecto si voy a... Ah, bueno, tenemos eso Mil En este si voy a manejar otro Guardemos ahí Cerramos este Allá Y vamos a tratar Ahora si vamos a tratar No vamos a hacerlo Entonces aquí ya lo guardamos Entonces cargamos esto aquí a 1D No nos deja Puede ser por lo que tiene la instrucción por debajo ¿Por qué no nos deja? No nos deja cargar por lo que... No, en este no se puede Pero ahí si nos complicamos Debe ser que no nos deja por la sustra... Ah, por esto Exprimamos esto Este es el ejemplo Y el otro si es el que necesitamos para hacerlo No nos deja Por lo que le hicimos el corte Y el otro si es el que necesitamos También puede ser por lo que está Guardemos ahí Dejemos así este Debe ser por lo que está sobre una base No nos deja cargar sobre el otro Esto es que hacerlo es sencillo Entonces guardemos este Vamos a pausar ahí Vamos a hacer una cosa Entonces vamos a dejar este así Que nos quedaría No, este nos quedaría Pero lo raro entonces sería Que ningún elemento de los que tenemos ya hechos Como este o este No nos estaría funcionando Voy a probarlo Cuando terminemos este video Y terminemos este video Con el elemento creado Gracias Bueno, como vimos que en el video anterior Ya hicimos el elemento este generado El separador Entonces yo lo que ya no se puede Nos parece que tal vez no se puede Copiar desde un elemento basado en el piso Y por lo que tiene la destrucción por debajo La sustracción de la tierra Del piso Entonces lo que hice fue Copiar todo el elemento en corte O sea Esto Copiarlo aquí con modificar Y este Copiar Y lo pegué a un elemento En base en el lineano Basado en el lineano En la familia Basado en el lineano Entonces le di aquí La separación De 20 centímetros de pega 20 Sí, 20 centímetros 1200 Entonces vamos a alinear este aquí Hasta aquí este 832 Exacto El separador de 120 está bien Este también Entonces vamos a ver si se puede generar así Porque entonces no nos Debe ser por lo que tiene esa base ahí Entonces no nos deja Copiar Los materiales igual Si los Ahí quedan aneados Ahí están shaded Se ve hasta chévere con esa piedra así Entonces ya Aquí tenemos la copia En este otro Porque no me voy a poner otra vez A pensar lo mismo Si ya lo tengo hecho Entonces aquí lo único que hay que hacer Es esto Debe señalar acá Ahí es Esto lo hacemos para ¿Para qué? Para generar la familia Que nos repita así como este ladrillo Que tengo aquí Prensada número 30 De Santa Fe De Santa Fe Entonces Sí Entonces aquí sería 832 por 2 Eso si no me pongo allá Aquí 832 por 2 Nos da 1664 1664 La separación del mismo Me pega aquí también Son 20 Se le hace el array Pero toca hacerlo Directamente Todo esto Todo el elemento Pensé que no nos iba a dejar Desde aquí no nos deja No se va a poder Como que toca hacerlos aparte No, no, ya Son que Se me olvidó la medida Hasta esto Tengo que hacerlos Desde acá Desde aquí Hasta aquí Listo Ya a esto le agregamos El parámetro de bloques Y después Dividimos Sacamos esto Y le decimos que el arancito Es esta Pero no con 310 Sino Con No alcanzo a ver Con Esta medida 832 Eso es porque Yo ya tengo Esa fórmula Ahí hecha Entonces Aquí 832 ¿Cierto? Entonces Para que me pongo A volver a hacer Lo mismo Para que Ya En teoría Todo debería Funcionar bien Vamos a revisar aquí C Ahí está Proyecto Una línea Presión Workplane Ajá Ajá Hasta ahí Ah ya sé Que es lo que quedó mal Que es el parámetro De bloques Hay que ponerlo Por instancia Siempre se me olvida Y listo Ahora vamos a revisar Entonces lo que podemos hacer Uy ya se puso lento Es el problema De De esos bloques ¿No? Pero esta es la idea De hacer todos esos elementos En concreto Y todos esos elementos Prefabricados Esa es la idea De hacerlos así Para que se nos quede ya Como una vía Ya uno dice aquí Que de pronto Si puede manejar La vía Hasta acá Hasta acá Y ya Ahí nos queda Vea Lo único malo Es que no nos estaría Hasta ahí Unión de geometrías Porque esa obstrucción Ahí no nos No corta el piso Pero por lo menos Lo hace real Ah bueno Lo único que uno Tendría que hacer Es hacer la obstrucción Cortar la mitad aquí O sea No es mal que siempre Hay solución Para todo ¿No? Esto es lo único Que había que hacer Para que se nos quite esto Y le hacemos Una línea acá Y nos queda Perfecto Nos queda Tal cual es La realidad Pero nos faltaría También Ah no Ya nos queda Bien Ya Eso es su vida Esto lo puede manejar Como un pat Pero ya Y aquí ya con esto Ya puede deshollarse Uno Todo lo que quiera No mentira No debe hacer eso Porque se le aumenta En el sentido Lo que se debe hacer Es mover esta Aquí Esta ya le podemos dar Una medida Digamos De Si 4 Y aquí 4 Exacto Y listo Ya uno puede La usemos ahí Ya uno puede aquí cargarse Un vehículo Y listo Esto ya empieza a coger forma Que esa es la idea De ese De ese Así como este Que nos quede la barrera Bueno Faltaría el poste No Todo eso me falta Por verán Vamos haciendo Lo que Lo que es la idea De los videos Y de estos elementos Urbanos Pueden uno generarle ahí Otro Otro Acá Y listo Ya no se empieza a ver Mejor Esa es la idea De esos Parece que sea así Es como la estoy planejando Sin romper Esa obstrucción Y Sin quitar La obstrucción De corte Ya nos queda Nos queda bien Eso hay unos Plugins Para uno hacerse Las vías Y todo Pero pues Como no tenemos Todos esos Plugins Son pagando Entonces Como no los tenemos Pues Como no los tenemos Nos toca así Vale Pero se ve genial Solo falta Es ponerle Los bordes Y Y que Ponerle los bordes Y Y los elementos Urbanos Que hacen falta Pero ya Hay que Seguro Pero ya Nos queda Nos queda ¿Qué? Ya nos queda Listo Ahí nos queda Ya nos queda Terminado Falta así Colocar Y ponerle El asfalto Y todo eso Pero eso ya Son detalles Del proyecto Ya Esos son necesarios Ponerle otros colores Al cielo Pero listo Ya Con eso Terminamos Este video Esta es la conclusión De ganar las barreras Y listo Gracias